Yo considero, nuestro grupo considera de extraordinaria importancia abordar una reestructuración, una reorganización de la policía local. Es decir, reestructurar las unidades que funcionan de la policía local, dotarlos de los medios apropiados para aquello que se les exige a cada una de las unidades y establecer de manera clara las tareas de cada uno, los horarios, las jornadas de cada uno, es absolutamente necesario. Hoy la policía local está dejada de dirección política.